Bueno, mira, esencialmente hemos detectado pues la gran falta de agua potable, el desarrollo en cuanto a las inundaciones de las partes bajas y las obras pues que faltan de realizarse en Zaguayo. Yo quiero decirles que nosotros somos diferentes, que vamos a nombrar un Consejo Ciudadano donde estarán representadas todas las colonias. Cada colonia tendrá que nombrar un representante para que sea integrante del Consejo Municipal. Igualmente las comunidades, así como los diferentes sectores de la sociedad organizada, como son meseros, deportistas, arquitectos, doctores, todos ellos formarán un gran Consejo Municipal que será el que determine las acciones que tenemos que tomar en la administración. Esto es ciudadanizar la administración pública. Por otro lado, todos los concursos, todas las obras serán concursadas. Esos concursos, ese mismo Consejo será el que apruebe su designación y vigilancia de la aplicación de los recursos. Tenemos pues mucho trabajo que hacer en ese campo para ser creíbles en la administración, claros y precisos en el manejo de los recursos públicos que corresponden a los ciudadanos. Tendremos que apoyar fuertemente a la pequeña industria, al pequeño comercio y al comercio en general. Para eso crearemos una financiera municipal que apoye con recursos frescos y con intereses bajos a todos esos organismos empresariales y a todas las pequeñas empresas artesanales que existen en Saguayo. Promoveremos también la compra en común de todas las tiendas de abarrotes para bajar los precios del producto y poder venderle más barato a la ciudadanía que beneficie realmente la economía familiar. Son partes fundamentales el realizar un proyecto económico que realmente crea fuentes de empleo en esa ciudad. Por lo que apoyaremos a todas estas industrias para trabajar codo con codo y llevarlos a un proyecto de gobierno donde realmente se crean las fuentes de empleo necesarias para el desarrollo económico en nuestro municipio. Seremos claros y precisos en el manejo de los recursos. Apoyaremos a las madres solteras y a las viudas con recursos frescos para implementar negocios que puedan desarrollarse financieramente sin intereses. A tasa cero, en algunos casos, dependiendo de las circunstancias, otorgaremos recursos gratis a muchas gentes de este tipo. Necesitamos, pues, apoyar a todas las mujeres que están en situación difícil de vida. Nosotros tendremos que trabajar codo con codo con todos los ciudadanos. El proyecto del Movimiento Ciudadano de Javier Vargas es un proyecto serio y creíble, por lo que pedimos a ustedes unirse a este gran esfuerzo de cambiar las condiciones en Zaguayo. Nosotros no tendremos a nuestros parientes y amigos en la administración pública. Serán realmente funcionarios que ese Consejo Municipal decida quiénes deben ser los funcionarios en cada departamento para evitar que sean los cuñados, los amigos, los hermanos, los primos, como es el caso de ahorita en la administración actual. Es una vergüenza que tengan a toda la familia con sueldos elevadísimos y que no hacen nada. Son millones de pesos los que se tiran en sueldos de aviadores en la actual administración. Haremos una revisión a fondo de esto, ordenaremos una auditoría y tendrán que revolver el recurso y ir a la cárcel a aquellos que se les compruebe el mal uso de los recursos. Bueno, tiene la gente razón. Se ha perdido la confiabilidad en los políticos. Por eso nosotros, como ciudadanos independientes, les pedimos que hagan un gran esfuerzo. Por eso, este domingo tienen en sus manos la posibilidad de cambiar el rumbo de Zaguayo, de escribir una nueva historia en este municipio, por lo que les pido que salgan a votar. Todas sus familias, tenemos que combatir la compra de votos que están haciendo los dos partidos. El PRI y el PAN se han dedicado a comprar votos. Y es vergonzoso cómo se aprovechan de la miseria de la gente para comprarles su voto y llegar al poder. Ocupan ellos de canonjías especiales y de corruptelas para poder llegar a la presidencia municipal, donde ellos pretenden recuperar toda esa inversión. Ellos ven como un negocio la administración municipal y no como una fuente de servicio a la ciudadanía. Yo les pido que voten por nosotros, Movimiento Ciudadano, cruzando este domingo el águila naranja. La solución está en sus manos. Ayúdenos a cambiar esto. Tengan confianza en nosotros, que nosotros vamos a trabajar codo con codo con todos los ciudadanos para cambiar esta estructura corrupta de gobierno que tenemos en la actualidad y que hemos tenido durante muchos años.